Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor García Rubio, vivo en Cuba, la provincia del Guiño. Le hago videos sobre la ciudad a las personas que manden la dirección. Por esto no le cobramos nada a nadie. Hoy es martes, 15 de octubre. Son las 8 y 20, o 8 y media de la mañana. Estamos aquí, en la calle 11, en el reparto Villanueva, o el barrio Villanueva. Unimos a hacer un videíto al escritor, Pepe. Bueno, como decimos acá en Cuba, Pepe llegó de último y sale de primero. Porque él me escribió anoche, entonces estaba revisando por la mañana a ver cuál me quedaba más cerca. Acá el trabajo para hacer y veo que es este. Así que le dio adelante a los demás suscriptores que están en cola. Pero bueno, no se preocupen, yo les voy a hacer los videítos a los demás. Así que Pepe llegó de último y salió de primero. Estamos en la calle 11, en el reparto Villanueva. Bueno, tú me vas a decir si es esta la que tú quieres o no. Porque él no sabe en realidad muy bien. Bueno, vamos a saludar a nuestro hermanito Jonathan y Rafael y familia. Quiero desearles un excelente día. Que lo pasen lleno de salud, paz y tranquilidad a las dos familias. Y muchas gracias por su apoyo. Y saludar a nuestro amigo los suscriptores. Un saludo a todos. Pasen un excelente día. Que venga lleno de salud y prosperidad para todos. Él me dice, porque él vio el video que yo hice aquí. Aquí es cruzando el puente. Que del lado allá es la aduana. Entonces él me dice que es por aquí. Vamos a ver. Tenemos que seguir bordeando toda esta calle. Ahí hay un punto de calle. Todo esto es el reparto Villanueva. El señor llamando al perrito. Porque el perrito está en libertad. No quiere saber de estar trancado ahí. Bueno, creo que no vamos a salir por donde querríamos. Aquí yo tengo que aprender más los recogetos de los barrios. Para poder salir a donde quiero. Por ahí no íbamos a salir a donde queríamos. Entonces este no es el puentecito que tú me dices. Porque este es otro puentecito. Así que otro día te vamos a hacer ese de allá. El de la aduana. Esta es la calle 11 del resbalto Villanueva. Ese tú me dices. Es el tocayo de mi hermano. Mi hermano se llama Pepe. O le dicen Pepe. Se llama José. Entonces tú me dices si es esto o no. Entonces después volvemos. Tengamos otro tiempo. Y te hacemos aquella donde tendremos que entrar por la aduana. Para salir al puentecito ese que tú quieras. Bueno. muchas gracias a todos los suscriptores por seguirse suscribiendo seguir compartiendo dándose like gracias a todo corazón también a los que nos recargan gracias a ustedes podemos seguir haciendo más videitos para todos mi teléfono siempre a descripción del video lo van a encontrar ahí 50 11 05 50 ahí podemos contactarnos y en lo que podamos ayudar pues estamos aquí para eso esta fue la primer Villanueva que se hizo Villanueva 1 después hicieron la 2 y ahora la 3 que es esa de ahí para allá para allá queda Villanueva 3 y bueno gracias a todos los holguineros ausentes dentro y fuera del país que nos ven gracias a ustedes podemos decir que vamos bien por todos los comentarios que nos hacen los delogios y los críticos y algunos detractores también pero bueno no importa y gracias a todos los extranjeros que nos siguen pero especialmente esos holguineros que están dentro aquí del país y quieren ver su ciudad a través de nuestro video mil gracias a todos vamos a salir por esta calle Villanueva 1 para que ustedes tengan más contenido siempre dijimos que vamos a hacerlo así porque no una dirección pues le gusta a esa persona así pueden ver más aquí ayer no llovió amaneció una neblina terrible nublado pero ni gota de agua por lo menos aquí en Ollín en la ciudad ahora aquí salimos a la carretera del valle pero bueno muchos me dicen oye tú nada más te sabes ese pedacito es que me hace camino ese es el problema para ir para mi trabajo pero bueno desearles a todos un buen día vamos a dejarlo hasta aquí para no serle cansón que siempre es el mismo video yo sé que muchos lo disfrutan porque viven por aquí pero bueno los demás están ahí reclamando allá vamos para la placita por lo nuevo y para acá vamos para el valle o el cementerio pasen buen día bendiciones cuídense